Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. ¿En qué medida afecta el aspecto físico en nuestra vida? Yo nunca he entendido muy bien la gente que presume de ser guapa. Guapo. ¿Qué mérito tienes tú en eso? ¿Qué has hecho tú para tener esa cara? Puesto a que fuera mérito de alguien, sería de tus padres, digo yo. Por eso no entiendo que alguien presuma de algo que le ha venido regalado. No sé, yo creo que puestos a presumir, uno puede presumir de sus logros, de cosas que ha conseguido con esfuerzo. Pero sí que es cierto que el físico nos condiciona. Muchas veces una cara bonita, un buen tipo, puede ser una ventaja para determinadas cosas. Y otras veces puede ser un lastre. Mucha gente, cuando ve una cara bonita, inmediatamente presupone que detrás de esa cara no hay nada que merezca la pena. O sencillamente no se molestan en ver si hay algo que merezca la pena detrás de esa cara. Una persona para la cual su aspecto físico es lo más importante de este mundo, Eso, a mi modo de ver, tiene un gran problema. Un problema de cuello para arriba, quiero decir. Un problema que habría que tratar. Tu vida no puede girar alrededor de tu aspecto físico, Porque hay mil cosas mucho más importantes en la vida Que el cómo llevas el pelo O el qué te vas a poner para una fiesta No digo con esto que no se me entienda mal No digo que de lo mismo ir de una manera que de otra No, cada uno tiene su estilo Cada uno tiene su forma de ser Y efectivamente quizás nuestra indumentaria Refleja un poco cómo somos por dentro Puede llegar a ser un reflejo de cómo somos por dentro Suponiendo que decidamos mostrar con nuestro vestuario cómo somos por dentro Y tenemos el tema también de El cómo las personas Apreciamos lo que son los Los cánones de belleza Los cánones de belleza ¿Quién establece Qué forma debe tener una nariz para ser bonita? Qué forma deben tener unas orejas O qué peinado debo hacerme para estar mejor Son cosas que van cambiando Hay personas Que con una talla 38 Puede vérselas estupendas Y súper favorecidas Y hay personas Si con la talla 38 Te asoman huesos por todas las esquinas No estás estupenda A ver si lo pillas No hay una norma que diga Qué talla tenemos que tener Tú tienes que verte bien Y es interesante Que nos conozcamos Que nos aceptemos Y que intentemos Realzar Aquello que Que nos Gusta De nosotros Y minimizar Lo que Lo que no nos gusta tanto Si a mí no me gusta La forma de mi boca Por ejemplo Seamos listas Hay trucos En el momento en que tú te maquilles Destacando los ojos Y Procurando que los labios Queden lo más desapercibidos posible La gente va a mirar los ojos Y no a la boca Existen muchos truquillos Con la ropa pasa lo mismo La pregunta no es Qué talla tengo que tener Sino Con qué talla Me siento yo Estupenda Importa realmente La talla que tengamos Cuando la gente se acerque a nosotros Y nos conozca No nos va a juzgar Por el tamaño de nuestra Ropa Nos va a juzgar Por el tamaño de nuestro Corazón Si tú te vas a encontrar más a gusto Con tres kilitos de más Perfecto Pues pon los medios Para conseguir esos kilitos de más Si tú te vas a encontrar más a gusto Con cinco kilitos de menos Perfecto Que pongas los medios Para perder esos kilitos Pero Porque sea algo con lo que tú Te encuentres a gusto No porque sea lo que tú piensas Que otros esperan de ti Lo que los demás buscan en nosotros No es Una modelo de pasarela Lo que los demás buscan en nosotros Es alguien Confiable Cercano Me apetecería Decirte muchas cosas Personalmente Y en privado A ti Que Estás luchando Porque tu físico Se adapte a lo que piensas Que los demás esperan de ti Si realmente En tu entorno de amigos Tu tamaño ¿Importa? Creo que deberías plantearte Si a ti te interesa Ser admitido Admitido o admitida En un grupo En el que el tamaño medio De cerebro Es tan ridículo Quizás Estás minusvalorando A tus amigos Cuando consideras que a ellos Les importa Tu tamaño Ninguna exigencia Social O ambiental Merece Que tú Coges una enfermedad O que tú Vayas incubando Una enfermedad Quien no sabe Valorar Todo lo que hay Detrás De tu Cáscara No merece tu amistad ¿Te lo has planteado Alguna vez? Sería interesante Saber ¿En qué medida Te importa Tu tamaño Y qué importancia Le das Al tamaño De los demás? No sé yo Creo que este tema Es Muy extenso Y daría para mucho Pero no he querido No he querido Extenderme mucho Con idea De que Parecería interesante Que alguno que otro Nos contara Cómo entiende Cada uno El tema El tema Del tamaño Un besote a todos Y hasta otro día ¡Gracias!